Hace ya cuatro semanas, cinco semanas. El presidente dijo que está satisfecho con las explicaciones y hoy el Ministerio Público allá en la zona. Exactamente, el presidente, se lo hemos pedido directamente al presidente de la República, lo ha hecho el candidato a la presidencia, lo hemos hecho los diputados, hemos hablado con toda claridad sobre este tema, no nos hemos escondido y no nos han querido escuchar desde la presidencia. Ahí al que tiene que dar cuentas es el presidente de la República y no nosotros. No nos compete a nosotros despedir a ningún funcionario y hemos actuado en el marco legal que nos corresponde, exigir cuentas, transparencia, los despidos del caso, las renuncias para no seguir con este tema que tanto está profundizando la falta de credibilidad de los costalicenses a la política.